Ya no puedo seguir viviendo así, busco alejarme y no lo puedo conseguir Cuando no estás a mi lado, necesito sentir tu perfume Me hace falta acariciar tu pelo, tu espalda, tu cara Solo con tenerte cerca yo quiero morirme Sentirte hundirme en ti Ya no puedo seguir viviendo así, busco alejarme y no lo puedo conseguir Y no debo estar cerca de ti, pero me hace falta lo que tú me haces sentir Porque no puede ser este amor, si quiero darte mi corazón Porque no puedo tenerte si por ti me muero, me muero Solo con tenerte cerca yo quiero morirme, sentirte hundirme en ti Ya no puedo seguir viviendo así, busco alejarme y no lo puedo conseguir Y no debo estar cerca de ti, pero me hace falta lo que tú me haces sentir Ya no quiero, no puedo, no debo Voy a olvidarme de ti, voy a sacar tu recuerdo de mi mente de raíz Ya no quiero, no puedo, no debo Ya no quiero, no puedo, no debo Es el olor de tu pelo y el sabor de tus besos que no me deja vivir Ya no quiero, no puedo, no debo Ya no quiero, no puedo, no debo Eso vale Un, 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 un Ya no quiero, no puedo, no debo De tus caricias, de tus sueños No puedo, no debo Trato de alejarme, pero te juro no puedo No puedo, no debo Y por olvidarte le pido adiós en el cielo No puedo, no debo Que ya no quiero, no puedo, no debo Ponle salso, Dieguito ¡Pico, boy! Ya no puedo, no, seguir viviendo así Busco alejarme y no lo puedo conseguir